Para Real Madrid Televisión, es tu décimo tercera temporada, Real Madrid lo has ganado todo, 18 títulos ya, has levantado dos Champions de manera consecutiva, ¿cómo te motivas para partidos como el de mañana? Para partidos tan decisivos y tan importantes, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que amo lo que hago, amo el fútbol, disfruto cada día de cada momento y como no, pues disfrutar de mi profesión, ¿no? Es una posición privilegiada en mi caso y en ese sentido pues intento disfrutar al máximo, ¿no? El tiempo que vaya a estar en esta profesión y a día de hoy pues me siento con la misma ilusión que cuando empecé, pero eso sí, el palmarés es un poco distinto, ¿no? Pero no me he cansado nunca de ganar y lo que digo siempre, ¿no? Me intento resetear y seguir emocionándome en cada partido y en cada título que hemos conquistado. Hola Sergio, Miguel Ángel, día de la cadena Copé. Parece que está habiendo algo de presión hacia el árbitro de mañana por parte del Paris Saint-Germain. Quería pedirte tu opinión, ya os ha invitado siete veces además Bridge, si crees que puede amedrentarse, si crees que puede ser decisivo, ¿qué opinas al respecto? No hombre, yo creo que el protagonismo en el partido de mañana no lo debería de tener en ningún caso el árbitro. Hay dos grandísimos equipos enfrente donde cada uno va a defender sus intereses y esperemos que el árbitro pues haga su trabajo de la mejor manera posible. No esperamos ni que nos ayude ni que nos perjudique, todo lo contrario. No creo que haya ningún árbitro en el mundo que se equivoque a posta, por lo menos yo no he conocido, ¿no? Ninguno. Hola Sergio, Ale Rodríguez, Televisión Española. Iba a ir un poco por ahí, pero además añadiendo que también el PSG, directivos y a través de vídeos, incluso llamando a los ultras, han presionado por ese sentido. Yo no sé si te parece correcto todo lo que están utilizando y si os teméis algún tipo de encerrona mañana. Bueno, cada uno intentará desestabilizar de la manera que pueda este tipo de partidos. Ya sabemos el resultado que hemos tenido en el pasado y en esa situación pues nunca saben lo que pueden hacer otros. Para nosotros no va a dejar, no va a cambiar nada. Vamos a seguir con la misma dinámica, exigiéndonos la máxima concentración porque el partido lo requiere y vamos a intentar hacer aquí lo que hicimos en nuestro estadio, nada más. Tenemos un grandísimo respeto a un equipo tan bueno como el PSG, pero nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a intentar utilizarla para hacer daño e intentar pasarla a la siguiente ronda. Sergio, Tatiana Mantovani, Esporte Interativo de Brasil. Le quería preguntar sobre Marcelo, que ha vuelto de la lesión ahora y ha hecho muy buenos minutos, los minutos que ha tenido. Es un compañero tuyo de la defensa, pero uno de los diferenciales de Madrid en el ataque. ¿Qué aporta Marcelo estando de vuelta a un partido como este? Bueno, nos alegramos, ¿no? Siempre que se recupera un compañero, ha estado lesionado, como bien sabéis, y la vuelta de Marcelo siempre es una cara alegre al juego, su manera de expresarse lo hace muy bien y nosotros encantados de que vuelva a estar a disposición del técnico. Es fácil definir a Marcelo como jugador porque se puede percibir en toda la carrera que lleva y en ese aspecto para nosotros siempre es un beneficio muy grande porque no solo a nivel defensivo, sino a la hora de atacar, a nivel ofensivo también te da mucho y eso también es un arma que podemos utilizar. Hola, ¿qué tal Sergio? Javier Herraez de la cadena SER. Pues te pregunto por otro brasileño, la ausencia de Neymar en esta eliminatoria, no en este partido porque se juega en el partido en el Bernabéu, posiblemente juegue Di María, alguien que conoces muy bien. ¿Tú crees que la ausencia de Neymar puede marcar el desenlace final de esta eliminatoria? Hombre, yo creo que Neymar es un jugador distinto, diferente a nivel mundial y siempre que un equipo lo tiene, pues eso conlleva una señal de alerta que en estos últimos años lo hemos sufrido, no solo ahora en el PSG, sino también en el Barça. Conozco muy bien a quién lo puede sustituir, que es Di María, es Ángel y es otro grandísimo jugador. O sea, no va a cambiar nada, nosotros debemos de seguir con el mismo planteamiento y quizás con Di María es un jugador que ayuda más a nivel defensivo y también puede hacer un trabajo muy completo, al igual que también lo hace Neymar. Por lo tanto, más que mirar a rival, tener en cuenta obviamente sus armas, lo que van a utilizar y nosotros jugar de tú a tú. Tenemos equipo y plantilla para encarar este tipo de partidos y nosotros vamos a venir aquí a intentar dar la mejor versión. Hola Sergio, aquí Álvaro Montero, Deportes 4. Se está hablando mucho en los últimos días aquí en París, como te preguntaban, por el árbitro, por la presión, por el vestuario, pero no se está hablando mucho, al menos desde Madrid, de cómo está el vestuario del Real Madrid. Yo en los últimos tres años, cuatro años, te hemos preguntado si veías a este equipo campeón, si veías a este vestuario y que te olía a grandes partidos y siempre acertabas, campeones de la décima, ondécima, duodécima. ¿Cómo está el vestuario del Real Madrid? ¿Cómo afrontáis este partido? ¿Cómo se puede animar a vuestra afición en el día de hoy? Bueno, yo creo que la Champions es una de las competiciones preferidas de nuestro equipo, para nosotros también, hicimos el primer paso, que era muy importante, el partido en el Bernabéu, y ahora hay que intentar concluirla de la mejor manera posible. El equipo sí que es cierto que vuelve a estar bien, tenemos ganas de encarar este tipo de partidos, yo creo que a los grandes jugadores les gusta estar en estas grandes citas, y mañana es uno de esos días donde es una oportunidad maravillosa para demostrar al mundo lo que te gusta hacer, por lo tanto intentar hacerlo de la mejor manera posible, y que el Madrid siga demostrando al equipo que es, a pesar de los resultados. Sergio, aquí Lola Hernández, en directo para Foxes por México. ¿Estamos ante una final anticipada, a pesar del resultado de la ida? Puede ser, yo creo que cuando hay dos equipos de tanto nivel, pues a los amantes del fútbol yo creo que la afrontan como tal, nosotros yo creo que sí, cuando no hay margen de error y sabes que un fallo en la competición te deja fuera, es prácticamente una final, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mañana es uno de esos días en los que es prácticamente una final, ellos yo creo que también lo enfocan de esa manera, y al igual que en nuestra eliminatoria también hay otras donde se enfrentan grandísimos equipos que tendrán ese mismo planteamiento. Hola Sergio, buenas tardes, José Luis Calderón de Marca. ¿Da cierto vértigo, o un vértigo extra, el hecho que detrás de este partido no haya nada más? Es decir, si os quedáis y la Champions, la temporada prácticamente está finiquitada para vosotros, ¿eso es un plus de presión? Bueno, depende para quién, ¿no? Puede ser un plus de presión o un plus de motivación, cada uno lo afronta de la manera que pueda y quiera, ¿no? Para nosotros, como te he dicho, focalizamos prácticamente la temporada en la Champions y el margen de error es tan pequeño y tan mínimo que no estamos para regalar, por lo tanto vamos a venir a dejarnos todo en el campo y ya después en el fútbol puede pasar de todo, pero por lo menos que la actitud, la intensidad nos falten. Hola Sergio, buenas tardes, Eleonora Giovi del País. Se ha hablado mucho de que el equipo ha recuperado la pegada de los goles de Cristiano, pero quería preguntarte mañana qué papel vas a tener tú como capitán de la defensa y del equipo y también qué papel va a tener Keylor Navas. Bueno, no sé, ¿no? El papel de Keylor te lo puede contestar Keylor, pero... ¿No? No, no, pero el semestre está ahí perfecto de la competencia. Sí, hombre, de momento, ¿no? Hasta que el míster del equipo. Todavía no sabemos los que jugarán mañana, pero sí que es cierto que cada uno tenemos un rol distinto y todos los roles son importantes porque tenemos ese espíritu de equipo y competimos mejor cuando pensamos colectivamente, no individualmente. En ese aspecto, mañana como capitán, pues es una de esas citas que me gusta, que lo disfruto muchísimo e intentar transmitir la mayor seguridad desde atrás a mis compañeros para que esa efectividad se pueda reproducir también arriba a nivel ofensivo, que tenemos también jugadores que hacen muchísimo daño y ojalá mañana volvamos, ¿no? A mantener esa racha goleadora de nuestros jugadores que sería vital para el PSG. Hola, Sergio, aquí abajo. A ver tu opinión de Goal. En la rueda de prensa del PSG, Daniel Ves ha dicho que en el partido de ida ellos fueron superiores y que al Real Madrid le basta con de esos 10 minutos para ganar. No sé si te parece un poco injusto reducir todo el partido de ida a simplemente 10 minutos habiendo ganado 3-1 y con el desembolso que ha hecho el PSG este verano, siendo uno de los favoritos de la Champions. Bueno, cada uno tendrá su opinión y tanto como la de Albe como la de cualquier otro jugador es súper respetable, no voy a entrar en ningún tipo de debate. Para mí, obviamente, es otra opinión muy distinta al partido que hicimos allí en casa donde hicimos muchísimas cosas bien, pero también hicimos cosas mal que ellos también se aprovecharon. Por lo tanto, hacer un balance, generar un poco más completo que obviamente cambiaría la opinión de Daniel. Pero mañana es otra oportunidad, como ellos decían, de demostrarle al mundo y puedes demostrar mal o puedes demostrar bien. Por lo tanto, siempre hay ese 50% entre dos rivales muy poderosos que poseen jugadores de talla mundial y que es el día para demostrar. Últimas dos preguntas para Sergio. Hola Sergio, Javier García para RealMadrid.com. Tú tienes la máxima experiencia en partidos de este tipo. En encuentros como el de mañana, ¿qué tiene más valor? ¿Qué tiene más importancia? ¿El factor anímico o el factor táctico? Yo pienso que los dos. Cualquier mínimo detalle es importante. Nivel de concentración y el planteamiento táctico que obviamente pertenece al míster. Después nosotros intentamos llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Y el factor concentración yo creo que también es prioritario, es de lo más importante para este tipo de encuentros. Porque cualquier cosa que te mantenga no conectado puede ser un beneficio para ellos y puede ser un error que te deje fuera. Por lo tanto, requieren un nivel de concentración extra que cualquier otro partido. Y hay que estar todos con los 20 sentidos. ¿Cómo puede influir esa experiencia en el partido de mañana? ¿Os mete más presión o da tranquilidad? Gracias. Hombre, lo que he dicho antes, según el planteamiento y según cómo lo quiera interpretar cada uno. Nosotros, como he dicho también en la segunda pregunta, no me he cansado nunca de ganar. Intentamos vivir al día a día. No tenemos ni tiempo para disfrutarlo. Por lo tanto, nos encanta ganar. Y mañana es una de esas oportunidades que te acerca un poco más a uno de los objetivos más bonitos que podemos vivir. Por lo tanto, es un extra de motivación. Para nada es un momento de presión. Todo lo contrario. Por lo menos para mí, a mis compañeros. Yo creo que también por lo que hablo con ellos. Pero después hay de todo. Muchas gracias. Gracias. Lo pillas, plumilla. Marco es con o. 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 Cristalería Chamberí. O mejor.